El verdadero drama detrás de la separación de Andrea Legarreta y Eric Rubin. Que si esta señora no nos quiere contar el chisme, le retiro mi amistad, vámonos. ¿Qué drama? Tras el reciente anuncio de la separación de la conductora del programa matutino Hoy, Andrea Legarreta, y el ex-diviriche Eric Rubin, no han parado las especulaciones sobre las causas o los presuntos terceros en discordia. Pero, ¿será que en realidad sí se acabó el amor? Mira, mi hijo, yo extraño en realidad mucho a mi marido. En recientes comunicados con la prensa, el cantante se ha mostrado a la defensiva tras los rumores de infidelidad por parte de ambos y sus preferencias sexuales, pues fue muy comentada la manera tan peculiar en que Apio Quijano y Rubin coqueteaban durante las distintas presentaciones del 90's Pops Tour, bajo la excusa de que es parte del show, a lo que varios fans a través de redes sociales respondieron diciendo que ningún otro artista como Luis Miguel o incluso Juan Gabriel recurrían a esto para hacer más llamativas sus presentaciones. Dicen que lo que se ve no se pregunta, mi hijo. Este tipo de declaraciones molestó en demasía a Eric, explotando en un video a través de su cuenta de Instagram, donde además menciona que es un recurso escénico que también se realizó con Melisa de JNS, y por el cual ambos fueron fuertemente señalados. Por su parte, Legarreta no se libró de los ataques en redes sociales, y es que inmediatamente salió a relucir la posibilidad de una relación secreta con el actor Cristian de la Fuente, mismo con el que se le venía relacionando desde mediados del año pasado, aunque esto jamás haya sido confirmado. No, 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 esto no es cierto, es mentira. Lo que sí es seguro es que tras este anuncio, las compañeras de programa y amigas de Andrea, Tania Rincón y ahora también Galilea Montijo, dieron a conocer sus respectivas separaciones, y es que pareciera que es la noticia semanal de hoy, pues cada una dio a conocer la situación con la misma perspectiva, un punto de vista donde mencionan que el amor no se acaba, simplemente se transforma para bien no solo de ellos, sino de los hijos que procrearon en sus relaciones. Los usuarios en redes sociales han respondido a este tema con comentarios de apoyo a las conductoras, donde muchas mujeres empatizan con la idea del divorcio como un proceso de crecimiento, donde las tres encontrarán la mejor versión de ellas mismas, siempre y cuando se ha llevado de manera amistosa, como ellas lo han hecho parecer. No lo sé, Rick, parece falso. Claramente, siempre habrá problemica tras un divorcio, incluso si no somos las conductoras más populares de México. Pero dime, ¿a ti te han puesto el cuerno en tus relaciones? ¿O has tenido rupturas al mismo tiempo que tus amigas más cercanas? Te leemos en nuestros comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.